Mujeres leyendo pone en valor la importancia de la lectura como herramienta para lograr la igualdad. Esta treintena de reproducciones de reconocidos artistas y pintores del siglo XVI y del primer tercio del siglo XX conforman una muestra expuesta en el Museo Etnográfico del Tío Félix en Miguel Esteban. En ella podemos ver imágenes de mujeres leyendo pertenecientes a todas las clases sociales y de diferentes edades. A través de esta exposición queremos contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y acercar la cultura a nuestro municipio. A través de esta herramienta de la pintura, consiguiendo esa igualdad, nos han cedido el Instituto de la Mujer al que queremos agradecer estas treinta reproducciones, algunas de ellas con pintores de renombre como Van Gogh, Renoir. Y es una cosa curiosa que de treinta reproducciones solo hay dos mujeres pintoras, aunque están todas mujeres leyendo. Es posición que precede a la primera feria de mujeres empresarias de Miguel Esteban, que tendrá lugar este fin de semana y con la que se pretende dar a conocer la gran cantidad de sectores y la labor emprendedora del colectivo femenino en la localidad. Va a ser la primera feria de mujeres empresarias de Miguel Esteban, también aquí en el Museo Etnográfico de la Casa del Tío Félix. Vamos a juntar a unas empresarias migueletas, donde van a conocer sus productos. Va a haber distintos sectores, droguería, ropa y complementos, fotografía, un poco de cada dulces. Finalmente, y dentro de las actividades programadas estos primeros días de verano, se ha llevado a cabo una charla-coloquio sobre mujer y arte, en la que se habló sobre artistas y escritoras que a lo largo de la historia han tenido que firmar sus obras con nombres masculinos. Y se pudo ver además un documental sobre la vida y obra de Frida Kahlo.